Yo no soy igual a esos pariguayos que se con los mazucas que tenia por ahi y que haciendo los shows, a mi le gusta que me hagan show Yo voy a ir entrando al baño, cualquier banda me alcanza Está bien Vamos, vamos Vamos, vamos, no Ven, no, en el baño mi gente, el me la va a enseñar a mi porque eso no viene a confidencial Vamos allá, a ver si es verdad que el me la va a enseñar ¿Qué es lo que es mi gente? Estamos aquí en una entrega más de lo que es La Rusa TV Show Mi gente, nos encontramos hoy en la barbería de Chite TV Ya ustedes saben, ando de doble cara y que anda por aquí Vamos a ver si es verdad que les rabia hoy, vamos a ver Chite, dime a ver Pero tú no le pediste permiso a nadie, tú grabas mi barbería, ¿qué pasa ahí? No, pero tú sabes cómo es, nosotros tenemos que fluir Oye, a todos los fans míos, yo quiero que apoyen el canal de ella ¿Cómo que se llama bien? La Rusa TV Show, la gente sabe La Rusa TV Show, que la chamaquita está metiendo mano y es de la mía Así como ustedes la ven, de la mía, mía personal Le tenemos una vaina doble cara por ahí, que él dice, diga que él es un bacano Y que él es un tigre, diga que es el más cingón, diga que es de los cingones Yo quiero ver si es verdad Esa rubia, esa rubia que ustedes ven ahí, es trucha, es rublin Lo vamos a poner, que se lo vamos a parar y se lo vamos a dejar parado Lo vamos a mandar con ella parado Bueno, se lo va a parar tú No, tú dijiste se lo vamos a parar No, no, lo dije mal, no lo dije mal Se lo va a parar ella, entiende Y ella sabrá lo que va a hacer con él parado Pero yo, yo no, yo no voy ahí en esa colada Yo además entro en la colada así, al final, entonces él me da un break Y tú sabes Ya tú sabes, vamos a esto Así que vamos a ver que es lo que es Dime a ver, le cara Dime a ver, muchacho Y tú No lo sabes mucho Ay, muchacho, tú no sabes nada No, pero tú dices que eres rabia Yo quiero ver si es verdad que tú eres rabia, rabia hoy Antes de que tú empieces tu vaina Esta tipa es rublin Yo también soy rublin ¿Tú dices que eres el más singón de los singón? No, tira una tata para ahí y tú dices, muchacho Bueno, trátamela con respeto y bacanería Que yo voy a ver Ella hoy lo que quiere es probar Que es lo que es contigo A ver si es verdad que tú eres rabia Y tú Dí que se te para Vamos a ver Me dicen que los tigres que Uh, meten la vaina Digo, no se le para No se le para Cuando viene a veces que él así bajito Para, para, para No, y oye chiste Él me vive tirando a mí por Instagram Yo quiero ver si es verdad Porque él me tira por Instagram a mí Claro El problema tiene Yo no sé Pero yo en oye Yo hago de esto Cuando viene a ver yo te tiro Cuando me ve por un chapeo o algo Porque yo soy más cuero que lo cuero No, pero no Oye, uno lo ha hecho un paso bacanísimo Cuando viene a ver Ya tú sabes Tú tienes que darle a ella Aquí tú no vas a chapear Aquí ella es lo que te va a montar a ti Y ve que lo que ha medido A ver si es verdad que a ti se te para Dale Ya tú sabes Doble cara Vamos a hablar un poquito Tú y yo Dale ¿Dónde tú dejaste la chanta? Yo no tengo mucho No veo esa tipa Pero tú Se me vas a bajar de una vez Y me hablas de ella Pero espérate ¿Cómo que tú tienes mucho Que no ve esa tipa? Pero ella no es la que te pone bacano Con la cadena Y los flow Y la vaina a ti Si no no hay amor Andamos solos ¿Cómo así? O sea, si no hay No hay nada No hay nada Si no hay oro No hay amor O sea, que a ti hay que ponerte bacano Claro Porque tú te vas a dar pan para conmigo Y tú vas a tener un tipo feo Si tú tienes lo tuyo Ah, pero entonces Pero entonces tú y yo nos vamos a ligar a doble cara Porque tú ya me estás asustando Asustando no, pero si te tengo un tigre Y tú tienes un par de pesos Y tú estás claro que a mí me gusta el loro Tú vas a hacer la dirección para poner tu tigre bacano Para poner tu tigre lindo Para que un precio no O lo vas a dar feo Pero que a mí me gustan los cuartos también Yo también Pues yo se me acuerdo que tú Digamos que tú y yo No, lo salimos a buscar los dos juntos Los hociamos, los dos y los compartimos Los compartimos Si me meto rolling Mira, pero tú me dijiste el otro día Que yo me veía bacanísimo En Instagram me comentaste una cosa Y dije que yo estaba bacanísimo Un video que subí fresquísimo Dímelo ahora de frente Háblame, dime No mami, porque tú estás bien Tú estás por ahí Tú estás bien ¿Es verdad? Sí ¿Tú estás bacano? Sí, tú estás bien ¿Te caes bien? Sí ¿Este expediente ¿Tú te atreves a fluir? Ay, chiquito Tienes que estar blanquito de todo ¿Cuándo? ¿Cuándo estás por ella? Yo no sé Hasta lo que no tengo cuando viene a ver ¿Cómo así? Hasta lo que no tengo Cuando viene a ver Tú me pones a salir por ahí Por buscarte a ti O yo te pongo a salir por ahí Con mi amigo Como sea, pues no sé No sé, bro, fluir ¿O sea que tú vas a estar bajo siapa? No es ropa Porque es que hay una mano que da en la otra Ayuda a la otra ¿En serio? Sí Doble cara, tú estás buenísima Y tú también de nuestro lindo, mamá ¡El 10! ¡Uy! ¡Uy! Me gusta que me lo hagan Sí, y hasta el chiquito ¿Es verdad? ¡Ay! ¡Me encanta! ¿En serio? ¡Uy! ¡Que rí! Pudas y moja ahí en la humilde Que te cego con la lengua Mira, doble cara Tú eres de los hombres que le gusta Que le acaricien al chiquito No, de ahí no Porque yo ya llevé problemas ahí Y yo soy tigre o soy de ahí, ¿no? Pero es que entonces no vamos a fluir Porque a mí me gusta acariciar No, de ahí vamos a tener problemas Y en la relación se va a tomar de una vez Pero papi, tú no puedes ser así Porque si a mí me gusta 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 Y me gusta A mí me gusta A mí me gusta Pero es que es normal Pero es que yo no quiero eso Pero es que yo no quiero eso Yo quiero que tú lo hagas bacano conmigo No, lo que es contigo Pero yo siento lo que me gusta a mí Y si por si tengo que hacerlo contigo Es normal lo voy a hacer contigo No tengo que pegar con la unidad Porque no hay que poder acabar No pasa nada Claro, porque si yo te gusto Y tú me gusta Entonces vamos a hacer una vaina bien ¿Qué tú dices? Pero a veces hay mujeres Que les gustan uno por pila Y tanto que uno salta A esa misma doña gallina Porque tú te salta del mismo sazón Tú tienes que ir a probar otro sazón Cuando viene a ver Si no las mangas Tú las mango yo Entonces tú y yo no podemos fluir Porque es que yo te pico en el aire Cuando tú también vayas por ahí Con otro cuero He picado en el aire Porque dime Yo Pero él sabe Porque él sabe Él sabe Lo que él ve siempre en Instagram Tú no sabes Lo que tú ves en Instagram ¿Eh? Él sabe lo que él José en Instagram ¿Tú te crees que él es palomo? ¿Eh? Alotú el paquete Alotú el paquete Matón Matón Sí, sí Que lo haga yo el paquete Dale Senga a su madre El paquete es uno No, porque tú andas maniático Y tú tienes que tenerlo Para 24 horas Porque tú andas maniático Porque yo no Cuando me vas a venir Los corazones no van a hacer nada Mira una cosa Tú sabes que a mí me gusta usar siempre La blusita así Sin brasiles Tú me Pregunta la doble cara de Diego Que él tiene piedra Digo Me dices por ahí Mira doble cara Di que tú tienes tu perlita Tu piedrecita Y tu vana Hay que ponerte una cubeta Del mojadero si te doy ¿Es verdad? Un Jason el Darío Son 5, 6 y 7 pisados De hecho A mí me gustaría verla Oh por ojalá lo tome Yo no tengo cabello Si es friquísimo Vamos en un ratito Yo a veces es verdad Que tú eres rabia Tú estás dispuesto a enséñamelo No, estás por el chiquito de tu En el barrio Ya Pues vamos bonita En un ratito Yo quiero verlo Yo quiero ver eso Yo no Usted no va ¿Cómo que usted va para el baño? Usted no va Tú 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 Estás bien Agarrando la cámara No te quieres involucrarlo de uno Por favor Deja caer lo tuyo de cámara chiste Oye oye A doble cara te va a dar nula Y yo voy a usar tu la boca Ninguna boca Lo suyo es cámara hoy barón No Cámara Aquí vamos por fluido doble cara Y yo lo suyo es cámara No Porque después no me llega lejos chiste No Ay que importa Yo tengo valor Yo tengo valor Y está abierto a colmado De lado de tu negocio Que puedo comprar en casa Media Libra de valor O una cuadra Yo no tengo valor por dos mujeres Diablo va a ver que chancea los sí Porque el foquete trajo ¿Cómo lo hacemos? No yo 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 Tú me entiendes O sea Vamos a hacerte esa pregunta No no Dime dime Todas las mujeres tienen una fantasía De que le den dolor Bueno la fantasía mía Eh ha sido Desde hace un tiempesito Desde que yo empecé a ver A doble cara en Instagram Yo dije diablo ese tipo Pues mira Ese tipo Y entonces viene este tigre Y me manda un mensaje Digo yo aquí Aquí es que está el asunto Ya tú y yo estamos involucrados ¿Cómo que lo vamos a hacer? No como tú quieras Yo soy doméstico Yo la prendo contigo Ahí Yo no me aguanto ¿Verdad? Yo te dije ¿Cómo que lo vamos a hacer? Doble cara Yo quedo Que tú le das Y yo No No Yo soy celoso con los miedos Tienes que ir a la gente así Tienes que prenderlo Mira sin cada uno Si te calientas conmigo Si te calientas conmigo No vas conmigo No vas conmigo tú sabes doble cara en fría te diré que sí que trae un chance la tuya cámara ya tú sabes entonces perece déjeme decirle algo señores pero tencén tranquilo porque también entonces tranquilo va a fluir te dijo pariguayo chiste el que pasó diciendo a ti que de que si yo se llama y se ha pisado se ha pisado y no en eso está hablando mentira ahora él está él tengo una vaina de que en el coro de loñemos yo no sé si es verdad yo no tengo banda lo mío normal lo mío es lo que es exótico que las mujeres ven eso y con esa perra hay mucha hacha yo estoy excitada aquí con esa perra todo bacanísimo tú sabes estoy estoy tú sabes que tanta vuelta ponernos rápido yo creo que está como en bulto mira es doble cara yo te quiero llevar hoy a tu casa o sea quiero ir a llevarte tú sabes para que sigamos hablando hay que tocar si tú te vas conmigo tú te vas conmigo tú te vas conmigo usted no lo va a llevar usted no lo va a llevar usted no lo va a llevar lo voy a llevar yo déjese de eso por el que es por el que es por el que es tranquilo yo me voy a llevar yo que usted le soy yo no tú te vas para la segunda vuelta y segunda vuelta no yo no en la primera yo tengo que aprobar yo recuerde que te robé la ola fea esa también en otro día si te pones de palomo ah no pero tú no te vas a llevar esta blanquita no no tú fuiste el gui el manpiolo tú no fuiste el gui el manpiolo no pues fuiste tú que la buscaste no 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 ah está bien te dejo te dejo doña Ayra no no espérate sigue ahí está bien que tuve en el equipo tuve en el equipo tuve en el equipo para mí no pasa a las mujeres porque ya yo hace rato espera va contigo él no 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 yo lo estoy diciendo yo por mi lado que yo ya la probaba cuando yo la probaba ya tu estas jajaja doble cara dime entonces que es lo que es contigo no mami loquito por hacer de el jefe tu sabes que una para fluyendo pero coño tu estas buenísima es verdad tu la para acá si se te puede hacer chiquito y esto esta la cara verdad mira pero mira pero eso esta en ayuda pero de verdad tu que estas hablando soy yo coño el mundo soy de todo a mi no me lo pensaba baila que no y por que no te gusta chiquito a ti chiquito por que eso es de que bacano ya a mi no me gusta joder tu sabes por arriba y por arriba y por arriba y yo pasándole los dedos así pasándole la vuelta pero dime tu ya y en los senos como tu como tu resuelve ahí en los senos eso es la cosa que mas me gustan a mi los senos los senos te gustan ya hablo con esta de ti erica todo lo que te gusta a ti te gustan ya pues lo coño es que lo que te pasa chiquito tu te tranquilo déjame fluir en que sea deleítame con los ojos tu eres muy lento oye doble cara como que tu le haces así a lo a lo a lo senito así si si me lo voy a quitar en un momento tu me lo puedes ver aqui doble cara a ver que es lo que yo tengo ya tu sabes lo de el hoy es cámara el no quiere entender esa parte doble cara díselo no puedo de tu tu, claro pero coño ya ya tu no viste al final tu no viste al final que era lo que yo tenia ahí búscalo ve a ver ve a ver que era lo que yo tenia porque no se vea ya 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 mira doble cara y como te esta yendo en la vida como esta fluyendo tu vida no mami estamos tranquilos porque nosotros vivimos todos los días pero tuve un déficit ahora me robó mi teléfono pero yo voy a comprar uno cuando llegue a mi casa ahora cuando yo me llegue de aqui que llegue a mi casa me estan esperando para comprar uno para fluir tenemos 255 mil seguidores en instagram tenemos 100k en youtube tenemos otros cuentos con youtube con 10k tenemos dos tiktokers unos con 90 otros como con 25k y estamos fluyendo hacemos la promo doble cara en la red en instagram hacemos promo hacemos todo doscientos pesos esta trabajando si que lo que pasa que tu nunca tienes cuarto que lo que te pasa como que no yo tengo que ser el peso de la vergüenza te lo tengo enseñado vamos a ver si es verdad señor doscientos pesos no tenemos ingresar el peso de la vergüenza ay oye 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 tres mil pesos tres mil tres mil tres mil mira esa fue a quien tu le chapeaste eso ay si te enseño te funde si tu se lo chapeaste porque tu no eres un chapeado dame mi teléfono para enseñar a ella como fue que yo soy de gente si yo me trago mi teléfono me lo cogite mira como fue que tu chapeaste eso dale te lo voy a enseñar mami que fue lo que hiciste vamos a ver si enséñame deja ver que fue lo que hizo señores porque este es un chapeador señores doble cara ay 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 que uy esa maquina y esa tipa uy pero enseñaron a los tigres si mira la tipa en verdad pero enseñaron a los tigres lo puso bacano si uuuh pero una vaina bien una vaina ok dile doble cara ajá pero ajá eso 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 es cacha eso es cacha cacha ok cuándo te puso mira cuérgale esa mujer que tu estas trabajando estamos aquí estamos bregando no estamos trabajando no estamos trabajando no estamos trabajando esa es la gorda porque a el le gustan las mujeres gordas a las mujeres tu sabes que le resuelvan todo le gusta la cadena que se la compren a la que comprarle su cadena y su gordo mira yo soy sin bandera a mi me gusta la cojo la india la blanca tu es la que quiera yo camino bien como que la coja no porque como quiera me gustan todos yo soy sin bandera yo no tengo que ver ni que sean tigres gordas las gordas son mejores que caiga mucha funda para ti doble cara no porque son mejor y yo que suban esos suscriptores que suban esos suscriptores señores venga adivinando que te vamos partiendo tengo que ponerme un culito hay que ponerse un culito me entiendes pero necesito que suban y que youtube empiece a resolver para ponerme aunque sea doscientos mil pesos de culo me entendieron eso es así doble cara seguimos ya no de ahí estamos clean es una vaina mira eso muerde ¿te gusta? mami por eso que yo soy maricón que yo tengo que aprender obligado aunque no me guste pero como que aunque no te guste entonces tú te diciendo que yo no te guste yo no me guste porque yo no soy raro yo no soy tigre pero eso tú sabes yo voy a fluir con eso porque eso tiene que estar blanquita esa vaina y abajo eso no es lo que tú me dices a mi por instagram tú me dices a mi tú me gustas ¿tú quieres que yo lo enseñe los mensajes? ¿eh? yo no de nada ah yo lo tengo esa vaina una vaina clean tú sabes es ah no blanquito es una vaina así blanquita claro mi amor blanquito así mira tú es una vaina de que una depiladito eso es una vaina chulísimo porque eso tiene un roncito así mira como color chocolatito así y esa cosita y eso es una vaina eso no es eso no es eso no ha inventado ella es la boca la única no a ti no tiene que gustarte nada de ella claro es que lo que cuál es su problema no no sé no no ese tipo un maniático ese tipo un maniático un maniguero que es lo que él quiere no no sé que es lo que él quiere porque es contra es que es lo que te pasa ayúdate ayúdame doble escarillo estamos fluyendo y soy yo que lo voy a llevar hoy a él a su casa porque tenemos que seguir hablando y yo tenemos una vaina no mami porque tú estabas conmigo claro que tú estabas conmigo tú sabes tú eres que va a manejar a guaguami toda la vaina de aquí para allá todo el que sabe ay muchacha por el que sabe no me digas eso no me digas eso que me creó la película lo que pasa es que los hombres como doble cara como que citan como que tienen un morbo una cosa así que uno se imagina lo que pasa es que uno empieza a imaginarse como mujer como que ellos van a agarrar a uno así por los moños y van a debaratar uno no yo estoy de grano de granadita te doy que ponerte una cubeta del mojadero en serio y me tienes que ponerte un yeso en el Dario Contreras ay dios yo tengo un mes que no hago nada dios mio ay 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 eso tiene que estar prestadito eso esta lindo de cara mira jose a tu huelga dale jose a tu huelga eh no porque yo no voy a josear yo no estoy joseando milita no espérate ningún apaga la cámara doble cara me va a enseñar unas perlas que él tiene señores con mucho respeto y todo eso pero él y yo vamos a entrar al baño porque él tiene que enseñarme una perla dije mira recibí así fue que hablamos él y yo el y yo porque se quiere tener que entrar también está grabado Yo voy a tener la cámara así Ay Dios mio Mira, doble cara ¿Cuál es la posición que más te gusta a ti? A mí me gusta que me hagan de esto A mí me gusta que me pilonen Pero a mí me gusta coger lucha también Me mueve, me hace de todo Pero la que más te gusta Porque a uno siempre hay una que le excita Hay mujeres que son frágiles Que tú Ella te pone de frente a ti, tú le haces una pierna Te pone una pierna aquí, de frente Y ya, parado A mí la que me gusta en cuatro Me encanta porque me encanta Como que el hombre me agarre los moños Y yo sentir como que el macho me está dominando Mira una vaina Te decía que me gusta Que el hombre me ponga en cuatro Y sentir como que el macho me domina Entonces no, porque yo quiero que doble cara Haga la posición conmigo ahora Ven, ven Claro No, yo quiero que él le haga conmigo Él se va a poner detrás de mí Y yo me voy a poner en cuatro Ven, parate ahí Parate ahí, parate ahí Eso Es que doble cara es muy grande Diablo, me encanta ese tigre Tan grande así Agájame por el pelo Agájame por el pelo Y como que tú me vas Y como que tú Como un desgraciado Como un desgraciado Vamos Vamos Ay, esto Ya Ya Pero y no lo de Y que lo de Tigre No Espérate 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 Mira La que te gusta a ti ¿Cuál es? Mira Ya está grave Como que la baila está medio ¿Cuál es la que te gusta a ti? Vamos Así como A mí me gustan todas Pero de las que te gustan más Yo nunca lo he hecho Pero quiero hacerlo Sí, pero Ponme una cómoda Para que la hagamos Una tuya Una cómoda Te voy a decir Cuál es la madura Doble cara Sí Tú te sientas No, yo te salto De eso Mamá, pero es diferente Como se ve ella Ya, siéntate Tú te sientes Ya te sientes Arriba de ti Muy loco Ya, ¿cómo es? Él se sienta ¿Cómo te va a abrir, mamá? Siérrate Siérrate No, porque Él no va a ser Siérrate Porque ella entra ¿Qué, hijo? No, no, no Sube los pies Sube los pies Ahí Así es Así Tú tienes que subir Tú tienes que subirle ahí A frente Yo, no De frente a punter No, de frente a punter Tú la hagas No, de frente a punter Así es Así Así va a poner De frente Así está muy cómodo No, porque Te pones Baja Llévate de mí, mi loco Esa para acá Doble cara Así está muy cómodo Está muy incómodo Ay, ay Me diré Así está muy cómodo Así está muy cómodo Así que no puedo Mira, yo te agajo así Así que no puedo hacer nada Déjame, no se me puede hacer No, no Es que ese hombre es grande Dios mío Mira, doble cara Esa posición ¿Me bajo? Esto es tu pole Pero aquí Tiene que Ay, espérate Dios mío Pero es tan zaroso Me tiene Coño Dime ¿Qué es este hombre El diablo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Podemos pagar esa cámara? No Oye, ahora Doble cara ¿Y qué es lo que esta tigra quiere? Es que si yo Se le manda la hambre Pero es que lo que esta tigra quiere doble cara Pues esta tigra quiere darme obligado ¿Es que es? Este tipo tan maniático Este tipo tiene una rechura arriba Que no se le aguante ¿Qué es lo que le pasa a él? Ya Siéntate ahí Vamos a aquí a hablar No, el micrófono que se lo coja Yo sé Yo hablo, pero Sí Es si yo No, pero no se hacien a ver No se hacien a ver No se hacien a ver En verdad Sí Estamos hablando mucho Y no estamos sin carne Está en su manera Sí Entonces Vamos a la baña de Aguacana Y ya Podemos sacar Muestra un pa'l baño Y ya No tiene que saber nada de eso Espérate que yo quiero Yo quiero que doble cara Me hable un ching del De su vida Porque está bien Él me gusta Yo le gusto Pero yo necesito saber un poquito De él Muchacho honesto Muchacho hermoso Que trabajador Trabajo en YouTube Tengo mis redes Vivo de las redes No rompo un plato Trabajador Delincuentazo Trabajador ¿Cómo delincuento? Mami Yo trabajo en mis redes Porque yo aprendí Por eso yo trabajo Por eso no tiene valor Antes yo hacía de todo Pero ya no Yo tranquilo Ya tú estás reintegrado Claro Trabajo en YouTube Tengo mis redes Hago promo Tírame para promo Doble cara a los min RD Andamos con la rusa Que está recha Se la vamos a sacar Hasta por los oídos La rusa TV Show Dale La rusa TV Show No, porque la rusa La van a tener que seguir Suscribirse al canal La rusa TV Show Si te pongo una maniata Que necesito la ver en la calle Tú sabes Como ya estás en manigua Ya tú sabes No, yo resuelvo como quiera Yo en la guagua Cuando yo voy En media ¿Cuánto esto no te la aventaron En verdad? No enterito Normal Pero tú no ve la boca Que yo tengo De que tú crees Que esa boca Era de dientes Señora Eso es una vaina No hay un guine Una vaina por aquí Para yo hacerle Como la vaina No, porque yo le hago Una demostración Porque esa vaina No es hablando Eso es demostrando Claro Hay que demostrarlo Entonces Entonces Es doble cara La perla Dime de la perla La perla también La perla son un eso Con ese paro Muchachos Moja sola ¿A las mujeres les gusta Esa vaina? Alguna Mira, yo tengo mujeres Me siento incómodo Entonces Cuando yo Porque tú sabes Que eso es nuevo Para ella Cuando mangan el sistema Y dicen Mira, tú tienes que ponerte Una en tal lado Tienes que ponerte Otra en tal lado Yo me voy a llenar Yo me voy a llenar Los míos enteros De perla O sea, que las mujeres Te piden Que tengas la perla Claro Si fueran De que digan No, que eso no es No, eso no me molestó Pero que eso es la primera vez Pero no te vas a acostumbrar Después que cojan el ran Que cojan el sistema Tú sabes que otro huevo Ya, ok Entonces las mujeres Te piden la perla Porque les gusta Yo no soy igual Esos pariguayos Que ese gordón Que tú tenías por ahí Dicando el show A mí me gusta que me hagan show ¿Pero de qué pariguayo Que tú me estás hablando? De un gordón Que tú le diste una galleta Y te comentaste con una mujer Que yo vi en las redes Que tú estabas mirando No me hable de eso No me hable de eso Que ya yo no estoy con eso Ese gordón No da huevo Ese gordón ¿Cómo que se llama? ¿Cómo que el gordón No es gordón Neno Neno Nenomán Señores Se llaman Nenomán En lo de gordón Un tipo bacano Pero ya yo no estoy con ese hombre Eso ya Señores Eso murió ahí Ese gordón No da huevo De verdad ¿Quiénes no más lo tiene chiquito? Yo no sé Porque yo no lo conozco Porque yo no voy a las redes Pero con ese gordón Que tiene ese gordón Es verdad Tú dices que haces un show Coño ridícula Coño sinvergüenza Con ese gordón Con ese gordón De ridículo Te quedando galleta Un tipo tan feo No, lo que pasa Es doble cara Yo estoy bien con él Y estamos bacanos Y él va y me lleva a la casa Y arranca por ahí Y lo hallo con un cuero En un negocio Por ahí Mira Y yo Desorillándome lo debo Allá Planchándole un tipo Porque hay que lavarle Los dos Había Porque yo no se lo lavo A mano Bebiendo con un cuero Entonces fui Y le di su real pecosado Tú no tienes El GPS prendido Pero te gustaba El gordo Ah no Sí, me gustaba No puede ser El gordo Es un buen buzo El que se baja mucho Y abajo Claro Él tiene sus trucos Sí, pero ese gordo Se ve que es un gordo mazo Ya Ay, Nelo Ya tú sabes Dije que estaré un gordo mazo No dejamos papi Pero tú sabes Que tú eres bacano Ya, nítido Mira, entonces Doble cara ¿Cómo que tú y yo lo vamos a hacer? Yo no sé Vamos a ver Vamos a ver una cosa ¿Qué es lo que tú me quieres El gordo La teta Tu chiquito Tu gordo A mí me encanta A ti Yo me vuelvo un buzo bueno ¿Verdad? ¡Diablo! Yo me vuelvo un buzo bueno Yo en ese La prendo para el día Muchaño Es un demonio Yo te voy a entregar Tú estás Casi esa guagua Yo te la voy a dejar No, pero que tú sabes Que hay que fluir Para que eso Para que eso Venga para acá Hay que fluir Porque eso no fluye Como tú Te va a dejar con eso Hay que fluir Para uno poder Hacer la vuelta Porque coño Porque el constituyo El constituyo está bien Porque tú está bien Y una vainita Sí Una cosita verdad Yo en unos colaresito Y con el pelo largo Y así Una vaina Sí Porque las mujeres Que no tienen tanto Sí Porque las mujeres Que no tienen tanto culo Tienen un polpolo Muchachas ¿Es verdad? Tú me estás diciendo Que yo no tengo el culo grande No, porque tú te pareces Tú eres familia De sonatra ¿Por qué? Sinatra Sinatra Sin mucho sonatra Señores Estoy azaroso ¿Qué es lo que dices? Doble cara Tú me quieres tuya A mí en las redes No, mami Porque tú está bien Pero estoy diciendo Que las mujeres Que no tienen tanto culo Así que no tienen que Es culo Tienen un polpolo Grandota Y que es buenísimo Sí Porque no choca con nada No choca con nada Y tú le puedes dar Como sea Y que es una vaina durísima Sí, pues está bien Eso está bien ¿Tú tienes muchos hijos? Sí, yo tengo un viaje Yo tengo ocho muchachos No, conmigo Va a tener dos más ¿Tú quieres dos muchachitos conmigo? Pero yo soy una madre exigente O sea que Él le exijo mucho a los hombres Eso no es nada Yo no me voy a quedar más atrás Ni hacerme el show Ni nada Después te puedes hacer Todo lo que tú quieras O sea, yo tengo que aguantar Que tú tengas dos o tres cueros Por ahí Y está tranquila A mí no me salgo a buscar Para la calle A mí no me estoy haciendo show Dic que aquí está Dic que aquí está Fulano Que la miquita Te dijo que yo estaba allí Hablando con fulano Porque aquella amiguita Que te dice Mira, yo vi a fulano Pero cuando viene a ver Están enamorada de uno Lo que tú y yo peleemos Para que nos dejamos Para después Venga a ella Entonces no puedo salir Atrás de ti No, no puedo salir A buscarme No, no puedo salir De ese gordos más Por ahí a buscar Si yo te voy a comprar Una cadena Te voy a poner La llave de la guagua En la mano Entonces ¿Qué es lo que tú quieres? No puedo salir Atrás de ti Sí, tú lo que no me has comprado A mí ¿No te lo has comprado? No, no A mí te lo has comprado Por eso Sí, pero está bien Pero te voy a poner bacano Entonces ¿Tú no vas a hacer mi marido? Sí, yo con tu marido Pero dime tú Yo no voy a hacer Su sobra atrás Y que te quiero ir Por tanto buscando a fulano Que no puedo salir Por ningún lado A la media hora Cuatrocientas llamadas No, no Te quito la cadena Como una chanta Yo te la quito En el aire Adelante a la otra Así Yo te la doy Y yo te la doy Para que saliera Su sobra Mira Y entonces Está todo bacano ¿Te gusta el ambiente aquí y todo? Sí, mami Eso está bien Ay, se me voy a dar vida Ya Ya, 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 ya Mira Yo te voy a llevar a ti Para tu casa Te lo he dicho como cinco veces Hoy Y yo se me voy contigo Mami también ¿Por qué tú tienes que llevarme? El diablo Entonces Doble cara Mira Nada Damele un consejito ahí A todas esas mujeres Que les gusta mucho el cingueo Que te ven a ti En las redes Tú sabes que ahorita Me dijo una tipa A mí Dice Diablo Por ahí hay un tigre Que yo lo vi Que entró a la barbería De Chita Y yo lo he visto Ese tigre En las redes Pero ese tigre Está bueno Personal Ese tigre Se ve bacano Y yo dije Pero es verdad Ah, pues Vamos a ver Vamos a ver Sí, porque hay mujeres Que me dicen Que diablo Pero doble cara Se ve mejor En persona Que en la cámara Sí, me ponen así Tú lo que sabes Que yo estoy en olla Que si yo estoy en olla Yo no doy Que yo estoy en pampara Pero uno recho No me doy lo de uno Porque yo no doy en eso Yo lo que pienso en cuarto Si en cuarto no hay amor Dame banda Por favor Que esto está clara Tanto que te están quitando Lo tuyo Tú no ves que este tigre Me está sobando Por aquí Eso no es mío todavía Hasta que yo no meto Lo mío Eso no es mío O sea Que él puede Pero está pasando malo No, es mejor lo maniático Pero cuando yo meto Lo mío Tú no vas a querer Que nadie te pegue al lado Mientras tanto Y cómo Y cómo Y cómo lo hacemos Entonces Vamos a compartir el amor No, yo meto lo mío primero Si te gustó como yo Prachada Tú no lo vas a mirar a él Yo no meto el baño No, pues esa rechura Tú tenés entre los huesos No digo yo No, ese pájaro Tú eres rabia No, chico Y eso que qué es ese pájaro Pues yo voy a estar Digo con una mujer Digo que subando Manoseando los noyos Eso es celo Eso es celo Eso es celo ¿Eh? Yo hago de todo Porque yo no tengo Yo no ando con esa rapidez No, pero yo la entro No, pero él dijo que vamos Vamos Yo no te conozco todavía Yo todavía estamos los oídos Con él juntos Para que lo vayas abriendo Entonces Yo, yo, yo Yo, yo Yo te desmantero con él Pues yo no voy a hacer coro contigo Porque ya tú Tú me vas a compartir con otro Y para que tú Tú estás dejando Que te ponga la mano Que no eres tú Que estás dejando Que él me ponga la mano Hablando y hablando Tú ahí tienes que no me la pongo Por nadie Tú ahí es que se ha incierto Todavía se ve por debajo Si ustedes les gusta que lo hagan Otros pueden involucrarse Marietta y que te cae Y ahora Te vas a pagar Toma esta mitad Y no me muevo Acaricia a ti también Yo ahora lo que se lo meto Ahí te lo meto a ti Ya tú sabes Oye a mí Y yo tampoco No, tú tienes que tener Afeitadito Cuando te meto a la boca Y no coge lo Tú me enseñas Dino a ver Que yo estoy clean ¿Eh? Hasta, hasta si ¿Por qué tú tienes palo? No, cuando mira Porque yo soy un hombre Mira, doble cara Tú sabes que yo Estaba por ahí Haciéndole una entrevista A una persona Y me dijo Uno de los muchachos Que el truco Para la mujer Sentirse bacana Con un hombre Que le meto Sobaco ¿Tú has hecho Sobaco? Y como así Ese no Dico un truco bacano Pero que yo No, yo No, ellos Que hagan su violencia Sobre eso Porque yo nunca Entrando al baño Porque el van a Me alcanzan Está bien Pero ven Para Para entrar A mí Suscríbanse Al canal De La Rusa TV TV Show Y ya No te vamos a romper A los cueros Que estamos en olla Nos vemos bien Como tú Dices Estamos bien Pero estamos en olla Queremos cuarto Queremos mucho oro Sin oro no hay amor Si no hay oro Entonces ¿Por qué no deposita Caribe Press Waterloo Moneyground Paypal Sale Todos los lados Tienes que comprarte Una cadena Para uno poder fluir Contigo Es que comprarte Tu oro Tu cadena Y si no No porque yo No he hecho Adentro en todo Hasta sin oro Hasta sin oro Conmigo ¿Cómo tú me entras Conmigo Con oro O sin oro Vamos a poner Esta vaina clara Desde ahora O tú te vas a embalar Para la bolleria A comprarme oro Hasta ahora Hasta ahora Y lo que queda Huevo O tejido O sea que A esta hora Lo que nos vamos a resolver A resolver Mañana Tú Si eres bacana Si tú fluyes Tú vas a fluir En bacanería Ya me compré Una vaina doble escana Para que doble escana Se siente Porque Me hubiera entregado Yo no se pidiera A la gente Para lo mejor Que son bacanas Fluyen Ya Pero tú no sabes Si eres tú Que vas a fluir Conmigo Mañana Yo tengo Bajo a culo Yo no tengo Ni uno No Es que así No podemos De verdad Que no Entonces yo Oye Ahora Entonces tú Quieres que yo Chapee Un viejo Por ahí Para resolver Si no Lo chapee A tú Te le pongo A ver El chapeé Anda Para el diablo Y como Que lo vamos a hacer Con este hombre Entonces Doble cara Yo quiero que tú Me le de un consejo Ay como te dije Ahorita Para todas esas Mujeres Que quieren Maja contigo Que tú tienes Muchas mujeres En las redes Yo no doy Para tanto Yo estoy en olla Si ustedes saben Y el tallo Y el tallo Yo creo que El tallo Si Es que su palaja Si pero A uno A dos Y sigue a trescientas A la vuelta Entonces tú das para mucho Creo que tú dices Que tú no das para mucho Sí pero que también Oye Que ya saben Que uno está en olla Que uno tiene que fluir Con uno Aunque no por lo cual Te entra el amor Porque el amor Entra como quiera Pero dime tú Sin oro Ni amor Sin oro Yo quiero que De mí Como que tú Conmigo sea por amor Porque este tipo Nada más quiere interés Y oro Enamórate de mí Enaporte Tú no estás viendo Enamórate Mira Pero enamorate De mí Es que yo no sé De cotorra Yo lo que tú Chupo eso Yo cinco y seis siete Que si te doy Que llévate Para el río Y ya Yo lo que soy Tierra Así que yo fluye Y no te doy mucha cotorra Y ya Y no Y no nos vamos a enamorar Ni nada Si porque el amor viene Pero dime Tanta chulería Y tanta vaina Yo no sé Eso es para la gente Que son Como sean Piadosos Yo no soy piadosos Doble cara Tú me dijiste a mí Por Instagram Que tú querías besar Esa bocota mía Esa bocota mía Dime Eso es cierto Como lo dijiste Sí Entonces ven Vamos a darnos Un besito Así un piquito Para que tú No digas Que yo soy vaina Porque yo te dije Que si yo te dije Pues está bien Que nos vamos a hacer Vamos a un piquito Ven Pon el piquito tuyo Pon el piquito tuyo Ponlo ahí coño Pon el piquito No Ven Señores Miren Ustedes ven que un palomo Dice que él es rabia Miren ahora Él es rabia Chita Él es rabia Y no es que Ven Ven el beso Coño Coño Lo chuleba Como me Ella quiere vender el sueño A uno con esa película Con manos Ven Ven Los juliet Señores Para que no se digan Lo que pasa es que fue así De palo Mira Doble cara Espérate 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 Vamos a entrar para el baño Ahora porque tú me prometiste Que tú me ibas a enseñar La piedra Mi gente Él me dijo Que me ibas a enseñar La piedra Vamos Vamos Claro A la rusa A la rusa A la rusa A la rusa Señores Me voy a enseñar A la rusa Vamos Vamos En el baño En el baño Mi gente Me la me enseñó A mí Porque eso no Es una confidencial Vamos allá A ver si Ven la cámara Me la me enseñan Ok Me la enseñó La vaina Me la enseñó La vaina No 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 ¡Salina!